Extraño todo de ti Extraño tu piel sobre mi Dejas maletas y escúchame Quédate conmigo, solo eso te pido Sé que te fallé, pero no soy el de ayer Si no eres tú no quiero a nadie más Quédate conmigo, solo quiero amarte de otra mujer No vuelvo a enamorarme, nunca encontraré el amor que me solías dar Sé que yo fui un tonto, fui egoísta y olvidé lo que es el amor Engañé nuestro pacto de causa de dolor Disculpa mi amor Quiero que tú sepas que todo yo lo siento Tú eres la única persona con la que yo estoy contento Le pido a Dios que con el resto de mi aliento Lo pase en tus brazos, baby yo no miento Lo siento, sé que te fallé Lo dejo de pensar en cómo lo puedo reparar Tu corazón roto Y mi corazón culpable Sé que por ti puedo mejorar en todo aspecto Cada persona tiene sus propios efectos Te pido una oportunidad para redimirme Quiero que me digas que me amas No quiero que te vayas conmigo Solo eso te pido Sé que te fallé, pero no soy el de ayer Si no eres tú, no quiero a nadie más Quédate conmigo Solo quiero amarte de otra mujer No vuelvo a enamorarme Nunca encontraré el amor que me solías dar Extraño todo de ti Extraño tu piel sobre mí Deja las maletas y escúchame Quédate conmigo Solo eso te pido Sé que te fallé, pero no soy el de ayer Si no eres tú, no quiero a nadie más Quédate conmigo Solo quiero amarte de otra mujer No vuelvo a enamorarme No te encontraré el amor que me solías dar No voy a enamorarme A lo voy a enamorarme Si no eres tú, no quiero a nadie más Tu resp numa